Parecía ser una noche tranquila de controles de tránsito para una patrulla del regimiento Sangra en pleno cruce La Vara en la ruta B-505, habiéndose hace algunos minutos iniciado el toque de queda, pero todo dio un giro y terminó en tragedia. Esto porque una camioneta que habría tratado de eluir el control embistió al soldado conscripto Hugo Muñoz Sotomayor, lanzando el cuerpo por algunos metros. Los bomberos rápidamente comenzaron los primeros auxilios, llegando al lugar bomberos y personal del SAMU, quienes practicaron maniobras de reanimación por largos minutos, no surtiendo efecto, constatando la muerte del uniformado minutos antes de la medianoche. Nosotros fuimos despachados a un atropello de persona aquí en el cruce La Vara, a lo cual al llegar al lugar junto con el personal SAMU nos encontramos con una persona efectivamente atropellada en paro cardiorrespiratorio, para lo cual nos dedicamos netamente a las maniobras de reanimación. Estuvimos aproximadamente 30 o 40 minutos tratando de reanimarla, lo cual lamentablemente no fue fructífero. Aproximadamente 40 minutos trabajando entre conjuntos bomberos de novena compañía y personal SAMU en el lugar. ¿Maniobra totalmente infructuosa? El lugar fue aislado y el conductor detenido e identificado como Rolando C.A. Ramos, quien fue aprendido por carabineros, cuyos primeros antecedentes dieron cuenta que el hombre conducía bajo normal estado de temperancia, eso sí, no mantenía un salvoconducto. Se hicieron las pruebas respiratorias, por ahora no hay elementos que nos lleven a concluir que pudiera haber algún tipo de temperancia alcohólica o algo que pudiera barajarse. Al parecer todo indica que pudiera ser producto de que iba 7 minutos tarde después del inicio y cumplimiento del aislamiento nocturno. Carabineros de la CIAT quedó a cargo de la investigación del accidente, quienes bajo la incesante lluvia realizaron los peritajes de rigor, eso mientras el Ministerio Público establecía los primeros antecedentes del trágico hecho. Todos los antecedentes que se manejan, habría una evasión de ese control, habría efectivamente un acatamiento por una parte del horario en el cual esta persona podía circular. Hay elementos que dan cuenta de que no está dentro de las personas que tenía permiso para circular después de las 22 horas. Habían transcurrido ya 7 minutos desde el inicio del cumplimiento del aislamiento nocturno y esta persona no tenía los salvoconductos respectivos y habría por ello evadido este control. Bajo la lluvia que marcó la madrugada del lunes, el cuerpo del soldado fue levantado y trasladado hasta el servicio médico legal, ello a la espera de los resultados de los análisis que establezcan la causa de muerte, mientras el conductor del vehículo fue pasado a control de la detención.